La poderosa oración a Ogún que cambiará tu semana Hola a todos, hoy les traeré una poderosa oración dirigida a Ogún, el oriza del hierro y la guerra, perfecta para buscar protección y claridad en estos tiempos difíciles. Ogún, valiente guerrero y señor del hierro. En estos tiempos que se tornan inciertos y desafiantes. Te invoco al inicio de esta semana para pedir tu fuerza y protección. Ayúdame a despejar los caminos de obstáculos y adversidades. Que tu machete afilado corte las malezas que impiden mi avance. Y tu escudo me proteja de cualquier daño y enemistad. Concedeme la determinación y el vigor para enfrentar cada día. Que mis manos trabajen con la misma pasión y destreza que las tuyas al forjar el hierro. Y que, a pesar de las dificultades, pueda encontrar en el trabajo y el esfuerzo un refugio y una recompensa. Ogún, protector de los trabajadores y aquellos que luchan por un mañana mejor. Te pido que esta semana esté bajo tu cuidado y guía. Para que, con tu bendición, puedas superar cada desafío y seguir adelante con valentía y esperanza. H. Como pudieron escuchar, esta oración nos invita a invocar la protección, la determinación y el valor de Ogún. Es una herramienta espiritual para aquellos que buscan superar obstáculos y avanzar con confianza. Te invito a que recites esta oración cada vez que sientas la necesidad de fortaleza y protección. Y no olvides compartir tus experiencias en los comentarios. Si este contenido te fue útil, no olvides darle, me gusta, y suscribirte al canal. Hasta la próxima, y que Ogún te proteja y guíe en tu camino. Gracias. 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 Gracias.